Bienvenidos a nuestro Meetup del mes de septiembre, cómo obtener la OSCE con Andrés Roldán, nuestro Team Offensive Leader. Para el día de hoy, antes de comenzar, les vamos a pedir que tengan en cuenta las siguientes recomendaciones. Realizar sus preguntas a través del chat o la sección de preguntas y las responderemos al final del evento. También para las personas que nos ayuden diligenciando la encuesta de satisfacción para ayudarnos a mejorar para próximos Meetups, estaremos rifando una Aegis Key y además podrán recibir una copia de la presentación en su correo electrónico. Mi nombre es María Tamayo, yo soy la CMO de Fluid Attacks. Aquí les dejo mis datos por si quieren entrar en contacto conmigo, agregarme a LinkedIn o si quieren hacer cualquier pregunta. Andrés, te doy paso, bienvenido. Bueno, antes les voy a recordar que recuerden que tenemos el Meetup el tercer miércoles de cada mes, el próximo sería el 21 de octubre y los invito también a suscribirse a nuestro canal de YouTube donde montamos cada presentación que hacemos y también varios videos que vamos montando a lo largo del mes. Ahora sí Andrés, bienvenido. Hola María, ¿cómo estás? Gracias por la introducción. Gracias a todos por asistir a este Meetup. Es un espacio bastante agradable, pues, que nosotros hacemos con mucho gusto y esperamos siempre que la comunidad crezca. Entonces, si tienen personas que conozcan que les puede interesar estos temas que hemos estado hablando, los que ya han venido alguna vez, pues también los pueden invitar sin ningún problema. Saben que esto es completamente gratis con el ánimo simplemente de compartir conocimiento que nosotros, digamos, estamos adquiriendo, estamos en este momento desarrollando y es más que todo un espacio académico para conocer cosas nuevas y podamos también conocer personas del medio que estén interesadas en temas de seguridad. Entonces, de nuevo, bienvenidos todos y cualquier persona que conozcan que pueda estar interesada también los pueden referir para que puedan entrar a estas charlas. Vamos a hablar esta vez de cómo obtener OSCE. Esto es una charla que les voy a mostrar un poco cómo fue el proceso. Ya hace poco obtuve esta certificación. Ya les voy a hablar sobre qué es esta certificación y esta charla básicamente les quiero mostrar, les queremos mostrar cómo es el proceso, cuál es el contenido, ejemplos del laboratorio, cómo funciona, qué hay que hacer, en fin, todo este tema para obtener la certificación OSCE. Yo soy Andrés Roldán. Para los que no me conocen, yo soy partner de Fluidataxi, soy offensive team leader de Fluid también. Tengo varias certificaciones. Como les digo, la más reciente es esta OSCE, que es la que vamos a hablar hoy. También tengo OSCP, CHFI también. Soy especialista de ciberseguridad de la Universidad de Maryland y llevo 18 años trabajando en Fluidataxi, sobre todo en temas de seguridad ofensiva. Y, en general, tengo más de 20 años de experiencia en temas de seguridad. Aquí también están mis datos, el correo de Fluid mío y el link para mi perfil de LinkedIn en donde me pueden agregar, pues, si quieren que conversemos algún tema, alguna duda de esta presentación o cualquier otra cosa. Con mucho gusto estoy ahí, pues, como para lo que necesiten. Entonces, ya empezando con la charla, vamos a ver qué es OSCE, lo que les estaba diciendo, qué es esta certificación, qué reputación tiene esta certificación en el medio, cómo se compara OSCE con otras certificaciones de seguridad y vamos a hablar un poco, de hecho, bastante del curso y el laboratorio que incluye, qué es obligatorio hacer para poder obtener esta certificación de OSCE, en donde vamos a mostrar ejemplos de contenido del curso y, finalmente, pues, les voy a hablar un poco de mi experiencia de cómo fue, digamos, todo el tema de estudiar para OSCE, cómo fue el examen, este tipo de cosas, obviamente, sin revelar muchos detalles porque Offensive Security, que es quien ofrece esta certificación, pues, no permite que las personas y estudiantes revelen detalles, digamos, muy específicos sobre el curso y el examen, pero les puedo contar temas que sí se pueden mencionar sin ningún problema. Y, finalmente, pues, cómo que sigue en todo este tema de certificaciones. Entonces, el formato de esta charla, básicamente, como mencionó Maria al principio, vamos a hacer las preguntas en el chat y después de la charla vamos a responder las preguntas que estén ahí con mucho gusto. Eso es una presentación técnica porque la certificación es una certificación avanzada. Y lo primero que los voy a invitar es a visitar el blog de Fluid porque muchas de las cosas que les voy a mencionar técnicamente, muy de forma resumida en varios artículos que yo he creado para estudiar para OSCE, aquí se puede ver como todo el contenido y todo el detalle de estas cosas. Entonces, primero invitarlos para que vayamos abriendo el blog de Fluid y poder, digamos, referirnos a estos artículos cuando se mencione. En este QR, también lo pueden abrir sin ningún problema. En la audiencia, entonces, como esto es una presentación técnica, está, digamos, enfocada para personas que tengan conocimientos básicos de ataques en aplicaciones y para personas que quieran conocer una guía de estudio para obtener la OSCE. Entonces, empezando, ¿qué es OSCE? OSCE es una certificación que ofrece Offensive Security, que es una de las varias certificaciones que ellos ofrecen. Ellos en total hoy ofrecen estas que están acá, estas cinco certificaciones. OSCE es Offensive Security Certified Expert, que es una certificación avanzada en donde, digamos, se presume que hay varios prerequisitos importantes para las personas que quieran aplicar para esta certificación. Esta certificación y ninguna de las certificaciones de Offensive Security dependen de una de la otra. Es decir, yo puedo tomar directamente la certificación OSCE sin tomar ninguna de las anteriores, pero, digamos, que el camino que se recomienda, yo también personalmente lo hago es, tomar la certificación OSCP si no la tienen ya, y para, digamos, conocer cómo es el tema de Laboratorio Offensive Security, porque ellos, digamos, es una certificación que es 100% práctica, es decir, no hay ningún tipo de preguntas en el examen de selección multiplinada de eso, sino que todas las certificaciones de Offensive Security son hands-on, son prácticas en donde te ponen un target vulnerable y lo tienes que atacar, lo tienes que explotar y obtener una evidencia de que la explotación fue exitosa. Entonces, como les decía, yo recomiendo y mucha gente lo hace, tomar primero la certificación OSCP, donde uno se da cuenta y aprende cómo es una certificación de Offensive Security, cómo es el laboratorio, qué tipo de preguntas dan en el examen, los exámenes de Offensive Security no son fáciles y es bueno tomar esta que es como la más básica para ir tomando las otras que pueden tener un nivel más avanzado. Entonces, yo personalmente pues tengo estas dos certificaciones, la OSCP y la OSCE. La OSCP la hice en el 2012, la OSCE la gané ahora en julio, hace un par de meses y actualmente estoy estudiando para la certificación OSWP y la certificación OSCE que es Explotation Expert. Estoy pendiente también de hacer esta WebExpert, aunque es bien interesante. Entonces, eso es como, digamos, todo el tema de las certificaciones de Offensive Security. Ahora, ¿cómo se compara Offensive Security Certified Expert con otras certificaciones de Offensive Security? Offensive Security no entrega una lista oficial de cuantas son las personas certificadas en OSCP, no se vale nada de eso, por lo que, digamos, que si una persona o una compañía quiere verificar si la persona, por ejemplo, en el caso mío, si quieren verificar si yo estoy certificado en OSCP o en OSCE, tienen que escribirle a Offensive Security, a Offensive Security me escribe a mí pidiéndome permiso de que yo entregue esa o de que ellos entreguen la información de que yo estoy certificado con eso y ya cuando se doy el permiso Offensive Security le dice a la compañía que está solicitando esa verificación, listo, si Andrés es certificado en estas certificaciones y estos son los, los IDs de las certificaciones, pero es un tema privado, Offensive Security no entrega ese número de certificados, sin embargo, digamos que para obtener un número común utilizando una fuente común hice una búsqueda en LinkedIn en septiembre 11 de este año, hace un par de semanas, verificando por búsquedas simples por estas palabras en OSCP encontré estos datos que son bien interesantes. En ese momento, el número de personas que entrega, que resultaban buscando por OSCP eran 15,354. Esta certificación lleva 14 años activa, por lo tanto, se puede inferir que más o menos en promedio se certifican 1,097 personas al año, según estos datos que vemos acá. La certificación OSWP es Offensive Security Wireless Professional. Cuando se busca en LinkedIn por esta palabra, hay 1,957 personas certificadas o que tienen eso en su título. Esta certificación tiene 8 años activa, por lo que en promedio más o menos, tenemos 245 personas certificadas por año en OSWP. En OSWP, que es WebExpert, tenemos un total de 743 personas con ese título en LinkedIn. Esta certificación tiene 4 años activa, por lo que, por lo tanto, tenemos un promedio de 187 personas certificadas por año. OSCE, que es la que vamos a hablar hoy, tiene 1,837 resultados con esta búsqueda. Esta tiene 11 años activa, lo que da un promedio de certificados de 167 por año. Y OSCE, que es la certificación más avanzada que ofrece Offensive Security, solo hay 125 personas que tienen este resultado en el mundo. Y esta certificación tiene 8 años activa, por lo que se presume que hay 16 personas al año certificadas en OSCE. Entonces, para mí, de hecho, yo lo hice queriendo verificar con datos cuál era el nivel de complejidad de cada una de las certificaciones y este es como el PAT, como el camino para certificarse en certificaciones de Offensive Security. Por el tema de, aparentemente, la facilidad de hacerlo. Entonces, como les decía, OSCE es la primera recomendada, la de Wireless Professional también es una que es relativamente básica y simple que se puede tomar y aquí está pues el resto de certificaciones que ofrece Offensive Security según el grado de complejidad y según el grado de personas certificadas por año. Offensive Security, o estas certificaciones de Offensive Security tienen una reputación bastante buena en el mundo, en el medio de seguridad e incluso uno encuentra memes como este en donde se, digamos, se hacen comparaciones de ciertas certificaciones, entonces, el grado pues, por ejemplo, a veces es esta por aquí, de penúltimo, de varias certificaciones de seguridad. Entonces, básicamente es una certificación y una entidad con bastante reputación positiva, por lo que, digamos, por eso estoy, digamos, enfocado en toda esta línea de certificaciones con ellos para, digamos, poder tener estos cartones o estos títulos que ayudan bastante en temas de conocimiento. Ahora, ¿qué reputación tiene OSCE? El examen, sobre todo, cuando uno busca en internet, uno empieza a ver cosas como esta, como que, listo, ah, ¿cómo así que pasa esta certificación? Es una de las cosas más difíciles que ha hecho en mucho tiempo, decía esta persona, otra persona hacía esto bastante, bastante chistoso, que decía que va a escribir como el review del tema porque el doctor le recomendó compartir esta experiencia para bajar el dolor del estrés post-traumático y, pues, otra persona decía que es brutal el examen, son 48 horas el examen, ahorita les cuento más del tema, que es la cosa más difícil que ha hecho en su vida. Aquí pueden ver varias fuentes, las fuentes de estos temas y si uno busca en internet, el examen de OSCE es muy difícil, incluso hay personas que dicen que el examen de OSCE es mucho más difícil que el OSCE, que es el más avanzado de ellos, pero vamos a ver que realmente no es tan, tan difícil si uno tiene un plan de estudio bien, bien, bien estructurado como, digamos, lo puede lograr yo en donde, pues, básicamente se puede obtener la certificación de una forma no tan, 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 tan brutal como, como llaman acá. Listo. Ahora, para registrarse en OSCE, hay que, para, para obtener la OSCE, primero hay que registrarse y para, y, y, pasar el curso o hacer el curso llamado Cracking de Perimeter, CTP y, como Offensive Security dice que esto es una certificación que no es básica, eh, primero hay que pasar un reto, de hecho, los, los invito a que se, a que ingresen a este sitio, el reto es, realmente no es muy difícil y ver si lo pueden lograr. Entonces, acá, antes de ser, de incluso registrarme para yo, obtener, digamos, o hacer el título, el curso de CTP, tengo que pasar este reto que está acá, es un reto de dos etapas, donde incluso tienen algunas protecciones de, de fuerza bruta y tengo que pasar unos flags, cuando yo lo pase ya, Offensive Security me permite registrarme para el curso de CTP, que es obligación para, hacer el, el, el examen de OSCE. Te los invito para los que quieran hacer este reto, como les digo, es bastante chévere, es interesante hacerlo y, eh, para ver si, digamos, eh, pueden, eh, que es bien interesante, pues, como esta, este filtro que ponen ellos en esta certificación. Eh, para, para aplicar a OSCE, entonces, primero hay que pasar ese reto, eh, cuando paso ese reto, ya me registro, en el curso de CTP, de Cracking de Perimeter, en ese curso, hay varios prerequisitos, donde se dice, que se requiere, conocimiento de técnicas de explotación en Windows, eh, tener conocimientos, o, haber utilizado depuradores, eh, como OLIDBG, eh, temas de, temas de shellcodes, de codificaciones, de, de payloads, cosas de ese estilo, utilizar Metasploit, y, en Linux también. Lo que, eh, Offensive Security ofrece con esta certificación, es, ganar conocimientos en depuración de binarios de Windows, trabajar con, eh, problemas de espacio y de buffer, eh, y de codificación en, en los exploits, entender como es la estructura de los binarios, los .exe y los .dll que hay en Windows, temas de bypassing de antivirus, que ya lo vamos a ver ahorita, protecciones avanzadas, en fin, digamos que son, ya conocimientos bastante interesantes, y que efectivamente el curso está muy bien diseñado, y todas estas cosas que dicen acá, que uno va a ganar, efectivamente uno lo hace. El curso es bien, bien, bien extenso, bien interesante, y es, es un, el conocimiento que se obtiene es impresionante. El curso entonces, eh, después de pasar el reto, de este que está acá, eh, ya me puedo registrar el curso, hay varias opciones del curso, la más básica, la que yo tomé es, eh, 30 días de, de laboratorio, entonces me dan materiales del curso de CTP, más 30 días de un laboratorio, eh, exclusivo para mí, y un intento de examen, y esto vale 1,200 dólares. El curso como tal, es una guía de 146 páginas, y casi 4 horas de video, como les digo, es un curso muy, muy completo, en donde explican muy, muy bien, eh, todos estos temas que se presentan acá, y el conocimiento de nuevo que se adquiere, es súper, súper importante, y súper, súper bueno. Eh, bueno, cuando yo estoy en el curso, yo puedo agendar el examen, para final, después de finalizar el tiempo del laboratorio, creo, si no, si no recuerdo mal, hay entre 90 y 120 días, después de finalizar el laboratorio, para yo agendar el examen. Eh, yo, por ejemplo, lo terminé el curso, el 9 de junio de este año, y el examen, lo tenía el 13 de julio, o sea que tenía más o menos un mes, y ya les voy a contar cómo, cómo fue esa experiencia mía al final. Eh, y el examen de OSCE, eh, tiene una duración de 48 horas prácticamente, eh, continuas, es decir, si tú empiezas un lunes, como fui, yo empecé por ejemplo el lunes a las 2 de la tarde, y, eh, fueron 48 horas continuas, hasta el miércoles a las 2 de la tarde, para poder terminar el examen, y, eh, tengo 24 horas, o la persona tiene 24 horas adicionales a estas 48, para generar un informe, eh, profesional detallado, con todos los hallazgos, y toda la resolución de los puntos del examen de OSCE. Entonces, básicamente se tienen, eh, tres días completos para hacer el, el curso y enviar la documentación de, del examen como tal. Ahora, eh, les voy a hablar entonces ya de Cracking de Perimeter, que es el curso o el laboratorio, que se requiere hacer, antes de, eh, intentar el examen de, eh, para obtener la OSCE. El contenido del curso o del laboratorio, eh, de primero, el primer capítulo, es, es un tema de, eh, aplicaciones o hacking de aplicaciones web, en donde muestran un ejemplo de un hacking avanzado con, cross-site scripting, y otro con directory traversa de la local file inclusion. El segundo capítulo, eh, habla de un tema de backdoor, de aplicaciones de Windows, que ya les voy a mostrar todos estos, estos temas que les voy a contar acá, se los voy ahorita a mostrar en detalle. también hay un capítulo de técnicas avanzadas de explotación, en donde se hablan de protecciones como ASLR, ya les voy a contar qué es eso, y de hunters, hay otro capítulo de zero days, que esto es un capítulo, digamos, el más buscado, si se puede decir así, de esta certificación, porque, permite y enseña, eh, cómo encontrar vulnerabilidades zero day, que son vulnerabilidades que no se conocen, a partir, y hacer todo el tema desde cero, encontrar la vulnerabilidad, hasta lograr una explotación completa de la aplicación, en la que encontrar la vulnerabilidad, entonces este tema, comprende cómo se encuentra un zero day, cómo se encontró zero day, en un servidor de FTP de Windows, y en una aplicación, llamada OpenView, de Hewlett Packard. Y finalmente, hay un capítulo de, de explotación de red, en donde se hace un, un ejemplo de cómo se explota, túneles GRE, que es de protocolo de enrotamiento dinámico de borde, que es bastante interesante. Entonces, en de nuevo, en el blog de Fluid, en esta URL, está por acá, con el tag de OSCE, hay una serie de artículos, que yo creé, pues durante la, el momento de estudio de la certificación, que tienen que ver con todas estas cosas, que les conté en el contenido. Entonces, eh, de nuevo los invito a que revisen este blog, eh, hay contenido muy interesante, el blog lo tenemos hace varios años ya, para este tema específico, hay un tag que es OSCE, en donde pueden ver, varios artículos detallados, de cómo explotar varias técnicas, de lo que les voy a hablar acá. Y pues, empecemos entonces ya, con ejemplos de, eh, todo esta, estos temas que les estoy contando. Entonces lo primero, es, eh, el primer capítulo que te muestra el curso, es un capítulo de explotación web. Eh, el primer, es software vulnerable, digamos que un tema importante del CTP, como tal, es que, todos los ejemplos de explotación que están acá, es de software real, de software comercial, eso, no es un software que se creó para ser vulnerable, de forma intencional, sino que son vulnerabilidades con CV encontrados, que, eh, se, se, se estudian acá. Entonces son vulnerabilidades reales, en donde se hace un proceso de estudio completo, y se muestra en el curso, cómo se logra explotar ese tipo de vulnerabilidades. Entonces, la primera es un software, que es un servidor de mail, eh, que se instala, digamos, en un servidor, y yo me puedo meter por un, una URL específica, y cuando yo me meto, pues, ingreso al, al, a mi buzón de correo, en ese servidor de, de mail, y ese servidor de mail, tenía una vulnerabilidad de cross-site scripting. Entonces, vulnerabilidad de cross-site scripting, eh, muestran, o se muestra en el, en el curso, cómo, obtener cookies, eh, de la, de la víctima, eh, utilizando cross-site scripting. Luego, utilizando cross-site scripting, también con un cross-site request forgery, se muestra cómo, eh, alterar información del administrador del, del sistema, del sistema de correo, para ganar un acceso persistente. Y luego, utilizando, eh, eh, vulnerabilidad de cross-site scripting, más, ataques a nivel de cliente, a nivel de browser, se puede obtener una ejecución remota de comandos, eh, y este es el primer, eh, módulo de, primer ejemplo, el primer módulo. Luego, tenemos, eh, otro software vulnerable, que es una aplicación, que estaba construida, basada en el CMS PHP Nuke. Eh, esta aplicación, eh, digamos, eh, muestra cómo se hace un análisis de código fuente, para encontrar un bypass, de protección de anti-local file inclusion, o anti-director y traversal. Con ese análisis de código, también se puede, eh, se encontró, eh, cómo se puede generar una ID de sesión, como admin. Y, utilizando local file inclusion, más, eh, input, que se refleja en el sistema operativo, se puede lograr, eh, ejecución remota de comandos. Entonces, hasta este punto, uno dice, bueno, esto no es tan difícil, eh, este tema de STP no es tan difícil, porque estos son ataques relativamente simples, en donde se muestra la explotación de, de vulnerabilidades web, que uno, dice, bueno, este tema no está tan complicado. Sin embargo, pues ya, este es el primer capítulo de todos, y luego pasamos al segundo capítulo. Entonces, acá ya empezamos con unos temas, en un poquito más avanzados, en el, en el curso de STP, en donde lo primero que hay que hacer, es inyectar un backdoor en un binario. Es decir, tenemos un binario, un punto exe, eh, válido. Ese punto exe, lo que vamos a hacer, o lo que nos enseñan en esta parte del curso, es cómo inyectarle un backdoor en, eh, a ese binario. Eh, esto incluye, eh, crear un code, que ya les voy a decir que es esto, eh, desviar el flujo normal del binario, es decir, los binarios, o los punto exe, o sea, tienen un flujo de ejecución predeterminado, lo que hay que hacer, es desviar ese flujo de ejecución, para, eh, meterlo en una parte del mismo binario, en donde yo voy a inyectar el shellcode, que yo quiero que se ejecute el backdoor como tal, y luego tengo que restaurar el flujo, después de que se ejecute el shellcode, para, eh, que el binario siga su funcionamiento, sin que nada, eh, digamos, sospechoso ocurra. Y luego, en la parte, en la segunda parte, el, el, de este capítulo, se muestra cómo hacer un bypass de antivirus, utilizando un codificador propio, que codifica el shellcode, eh, en el, en el archivo en reposo, en el punto exe, y se decodifica en memoria. Este es el artículo, donde pueden, ver cómo, eh, lo, digamos, lo pude hacer con un binario diferente al del curso, en este caso, en este caso es putty, y les voy a contar un poquito de cómo funciona este tema. Entonces, lo primero es crear, encontrar un code, ¿qué es un code? Que, eh, los compiladores en Windows, cuando se crean, digamos, aplicaciones punto exe, se generan las aplicaciones punto exe, eh, eh, los compiladores, en ciertas, ciertas ocasiones, eh, eh, ponen, eh, espacios vacíos, en el ejecutable, por temas de padding, es decir, para rellenar espacios, que se necesitan rellenar, y esos espacios vacíos, se llaman code key, porque son espacios, que en ningún momento, los va a ejecutar el binario, pero, que están ahí, que son parte del binario, como tal, del punto exe, y que, eventualmente, yo podría, eh, eh, desviar el flujo de aplicación, de la aplicación, poner código, instrucciones, en ese code key, y volver a desviar el flujo, para, para, para la parte real, de la aplicación, que es básicamente, como funciona un backdoor. lo primero, es encontrar un, eh, un code key, normalmente, los code key, están compuestos, de ceros, aquí, como vemos, encontramos uno, que está compuesto, por, bytes ceros, y cuando se encuentra, ese code key, como lo vemos acá, en la aplicación, de PuTTY, lo que es, luego, lo que hay que hacer, es desviar el flujo de ejecución, es decir, yo, eh, yo tengo la aplicación PuTTY, la aplicación PuTTY, es una aplicación, que sirve, como cliente, para varios protocolos, de administración, lo más utilizado, es SSH, entonces, yo PuTTY, lo uso, como cliente SSH, y, eh, yo tengo que buscar, en qué parte, de todo el flujo, del funcionamiento de PuTTY, yo quiero, hacer que el backdoor, se ejecute, entonces, en este caso, eh, eh, en la, en la documentación, en el artículo, que yo hice, yo elegí, poner, que el backdoor se ejecute, cuando, la persona pone, en la dirección IP, le da enter, y le pide al usuario, la contraseña, en ese momento, se va a ejecutar, el backdoor, entonces, tengo que mirar, en el punto, de la aplicación, cuál es, en dónde ocurre eso, y, a desviar el flujo, de la ejecución, poniendo, una instrucción, que, redirige el flujo, hacia el code, que, que yo acabo de encontrar, entonces, como vemos aquí, en la animación, la aplicación, se redirige, al code, que, después, de modificar, la que yo acabo, de generar, luego, en ese code, que, en ese espacio, vacío, de la aplicación, se inyecta, se inyecta, un shellcode, que en este caso, vamos a inyectar, una shell, reversa, entonces, lo que va a ocurrir, es que, el putty se ejecuta, pongo usuario, y contraseña, en ese momento, le doy enter, se va a redirigir, el flujo, de la ejecución, del putty, hacia mi shellcode, hacia el backdoor, que le estoy poniendo, y, al final, tengo que restaurar, el flujo, original, de la ejecución, es decir, cuando se termine, la ejecución, de ese shellcode, tengo que restaurar, el stack, de la aplicación, y redirigir, al punto, donde yo había, desviado, la ejecución original, y de esa forma, ya tengo un putty, con backdoor, entonces, aquí vemos, la ejecución del putty, pongo la dirección IP, le doy enter, y de una, en ese momento, se ejecuta, la shell reversa, que fue inyectada, en este binario de putty, entonces, como ven, esta es la pantalla, que estoy aquí señalando, no sé si puedo poner el puntero, esta es la pantalla mía, de atacante, esta es la aplicación afectada, como ven, se pone la dirección IP, y cuando me pide usuario, inmediatamente, acá se genera, una shell reversa, hacia la máquina, de la víctima, entonces, de esa forma, si yo distribuyo, este putty, cualquier persona, que lo ejecute, me va a generar a mí, una shell reversa, hacia la máquina, que está ejecutando, esta aplicación, entonces, esto es un llamado, para que no bajen, software de sitios, no reconocidos, de sitios, de confianza, porque pueden ocurrir, este tipo de cosas, entonces, esta aplicación, de putty, cuando yo hago, esa inyección, del shellcode, de este backdoor, digamos, que los antivirus, van a empezar a decir, listo, aquí pasa algo raro, entonces, lo primero, es verificar, cómo, se comporta, el putty original, este es el binario, putty original, en los antivirus, de virus total, aquí como vemos, 4 de 73, lo flaggean, como malicioso, que es un falso, unos falsos positivos, sin embargo, con el putty, modificado, con el backdoor, ya tenemos un total, de 27, antivirus, que lo reportan, como malicioso, es decir, encontraron algo adicional, en este binario, y por eso, lo flaggean, como malicioso, entonces, lo que sigue, en este capítulo, es hacer un bypass, del antivirus, esto se logra, porque muchos antivirus, incluso hoy, verifican, firmas, en los binarios, y si encuentran, una cadena, de bytes, específica, van a flaggear, o van a marcar, ese binario, con un virus, específico, de hecho, en el artículo, que les comento, les pongo un ejemplo, bien claro, de cómo se puede engañar, un antivirus, aquí al inicio, simplemente cambiando, un byte, por aquí al final, de la firma, se cambia, y ya al final, el antivirus, no lo detecta, entonces, muchos antivirus hoy, depende mucho, de las firmas, entonces, lo que se va, lo que hacemos, en este capítulo, es crear, un codificador, personalizado, para codificar, ese shellcode, que inyectamos, en la primera parte, ese codificador, que yo hice, en este ejemplo, es este, que vemos acá, en donde, a cada byte, del shellcode, se le hace, una transformación, que tiene, que ser reversible, en este caso, le hago, una operación, un OR, exclusivo, le añado, a cada byte, y hago, una modificación, de los bits, en esto, y, al final, esto, digamos, que genera, un shellcode, codificado, ese shellcode, se guarda, en el archivo, exe, y luego, tengo que crear, el decodificador, en memoria, que como ven acá, son las mismas, instrucciones, pero exactamente inversas, para que cuando, el binario, que tiene, en reposo, ese shellcode, codificado, cuando se lanza, en memoria, en memoria, se va a decodificar, y va a ejecutar, cualquier cosa, pues que esté, haciendo el shellcode, que en este caso, es una shell remota, entonces, como ven, utilizando esta técnica, de bypass de antivirus, es una verificación, entonces, como vemos acá, con este codificador, pasamos de 27, que teníamos antes, a solamente 10 antivirus, que lo, me lo marcaron, como malicioso, o sea, que bajamos, 17 antivirus, nos pudimos saltar, con esta, con esta, codificación, y de nuevo, tenemos un putty, completamente funcional, que ya está codificado, que tiene un bypass de antivirus, probado, para al menos 17 antivirus, en donde, de nuevo, funciona, cuando me pido usuario, y contraseña, aquí, en la parte del atacante, se va a generar una shell, reversa, hacia, hacia mí, como atacante, entonces, esto es el, el siguiente capítulo, del, del curso STP, que es bastante interesante, luego viene otro capítulo, que es de técnicas avanzadas, de explotación, en esta parte, se habla, de, de cómo hacer bypass, de una protección, que se tiene, en Windows, a partir de Windows, Vista, que es, ASLR, y, de unos temas, Deck Hunter, aquí hay dos, dos artículos, donde pueden ver, cómo, en detalle, cómo son estas técnicas, ya les voy a contar, también un poco, sobre esto, es, ASLR, es una protección, que se, como les digo, se, se introdujo, en Windows Vista, hace ya, varios años, que lo que hace, es que, el, el espacio de memoria, de las aplicaciones, cambia, cada vez que se reinicia la máquina, eh, esto, evita que, exploits, que confían, en direcciones estáticas, en direcciones de retorno, digamos, que funcionen, normalmente, cuando yo estoy haciendo un exploit, tengo que poner, una dirección fija, de retorno, donde yo quiero, retornar, y en esa dirección, normalmente, está mi, eh, una instrucción, que me va a llevar a mi, a mi shellcode, cuando tengo, una protección de ASLR, yo ya no puedo poner, una dirección estática ahí, porque cada vez, que la aplicación, la, el computador, o el servidor, se reinicia, el espacio de memoria, cambia, y, eh, por eso ya, entonces, mi exploit, no va a funcionar, entonces, eh, cómo funciona, esta, aleatorización, de memoria, entonces, acá, por ejemplo, yo, en un depurador, abro cualquier aplicación, de Windows, y veo, el espacio de direcciones, de memoria, como vemos acá, por ejemplo, esta llamada, acá, el, tiene esta dirección, de memoria, 7719385A, pero, cuando yo reinicio, la máquina, como ven acá, esa misma instrucción, exactamente la misma, cambia la dirección, de memoria, listo, entonces, si yo pongo, eh, hardcodeado, o, explícito, toda esta dirección, cuando la máquina, se reinicie, ya mi exploit, no me va a funcionar, pero, si ustedes ven acá, eh, lo único que cambian, son los dos primeros bytes, eh, de la dirección de memoria, los otros dos bytes, que es básicamente, el offset, de la instrucción, en el archivo, sigue igual, entonces, a partir de esto, se puede hacer, una técnica de bypass, el, el ASLR, haciendo una sobrescritura, parcial, de dirección de retorno, entonces, cómo funciona esto, digamos, que yo quiero, que mi exploit, retorne, a esta dirección, de memoria, 7672700E, si yo, como les digo, pongo esta dirección, de memoria completa, cuando estoy haciendo, el overflow, si yo la pongo completa, en el momento, que la máquina, se reinicie, esta dirección, va a cambiar, y ya mi exploit, como está acá, no, no me va a funcionar, entonces, lo que se hace, es una escritura, parcial, de la dirección, de memoria, como ven acá, solamente escribo, los dos últimos bytes, que están acá, y cuando la máquina, se reinicie, estos dos bytes, como son aleatorios, siempre, el sistema operativo, me los va a rellenar, por mí, entonces, de esta forma, se puede hacer, el bypass, de, el ASLR, entonces, hay varias formas, de hacer este bypass, esta es una de las, más utilizadas, hay otra, que es, por temas, de, de fugas, de direcciones, de memoria, pero la que se enseña, en el curso, es esta específica, que es sobre escritura, parcial, de dirección, de retorno, el ejemplo, que se hace, en el curso, es con, un exploit, de internet explorer, que se encontró, para, el manejo, de unos iconos, que se tiene, y se hace, bypass, de ASLR, utilizando, esta técnica, de sobre escritura, parcial, de dirección, de retorno, y de esta forma, pues, ya se obtiene, una shell, también, haciendo esto, de forma, sistemática, cada vez, no importa, si se reinicia, la máquina afectada, listo, el siguiente tema, de explotación, avanzada, es un tema, que se llama, Egg Hunters, entonces, que es un Egg Hunter, normalmente, cuando, yo estoy explotando, una aplicación, yo inyecto, un shellcode, en un buffer, que me permite, la aplicación tener, después de hacer, el overflow, y, en ese buffer, yo normalmente, inyecto, un shellcode, los shellcodes, de una shell reversa, generada, por Metasploit, tiene, aproximadamente, 350 bytes, de tamaño, ahora, si yo tengo, estoy explotando, una aplicación, y tengo, muy poco espacio, de buffer, digamos, que yo ya no puedo, ingresar, ya no puedo poner, este shellcode, porque, no, digamos, no me va a caer, en ese espacio, de buffer, tan reducido, entonces, que es un Egg Hunter, es un payload, muy corto, normalmente, es solamente, 32 bytes, que es muy, muy poco tamaño, y lo que hace, es recorrer, la memoria, buscando, la memoria, del proceso, la memoria virtual, del proceso, buscando un Egg, o un tag, que yo le ingreso, al shellcode, que yo voy a poner, y cuando encuentre, ese huevo, o ese tag, o ese Egg, va a ejecutar, cualquier cosa, que esté, después de ese Egg, ya les voy a mostrar, cómo funciona, el Egg Hunter, básicamente, el shellcode, del Egg Hunter, es este, es muy corto, como les digo, solamente, son 32 bytes, no voy a entrar acá, pues, a explicar, cada una de las instrucciones, pero, es un shellcode, bastante, bastante, útil, cuando se tiene payload, cortos, y es muy, digamos, que puede crear, de una forma, muy inteligente, cuando se logró, entonces, cómo funciona, un Egg Hunter, digamos, que estoy, explotando, una aplicación, esta aplicación, cuando, hago la, el overflow, de, de este comando, como por acá, es un comando, que se llama header, al hacer el overflow, yo tengo solamente, aproximadamente, 140 bytes, para trabajar, en 140 bytes, no me cabe un shellcode, de 350, entonces, yo lo que puedo hacer, lo que hago, primero, es verificar, esa aplicación, si tiene otros puntos, de entrada, entonces, por ejemplo, esta aplicación, que yo estoy, explotando, tiene el comando header, pero, adicionalmente, tiene otros comandos, como se puede ver, por acá, y, cualquier, comando de esos, recibe, un valor, entonces, lo que yo puedo hacer, es crear, un exploit, que tenga dos etapas, lo primero que hago, es inyectar, en uno de los otros, comandos, el shellcode, que yo quiero, en este caso, puede ser, una shell reversa, ese shellcode, lo voy a acompañar, de un tag, o un egg, o un huevo, y ese tag, es el que el egg hunter, va a buscar, entonces, que pasa, cuando yo, ingreso, el shellcode, en uno de estos comandos, que están acá, el que dan una porción, de memoria, de la aplicación, que se llama, memoria dinámica, esa memoria dinámica, al ser dinámica, yo no sé, en qué parte, de la aplicación está, en qué, cuál es la dirección, de esa porción, del shellcode, entonces, lo que hace el egg hunter, es, como ven acá, es, hacer un, hacer un barrido, completo, de toda la memoria, virtual, de la aplicación, y cuando encuentra, ese tag, que yo le puse al shellcode, que ingrese por acá, uno de estos, otros comandos, él asume, que lo que sigue, es el shellcode, que se estaba buscando, y ejecuta cualquier cosa, que está, después de eso, entonces acá, vemos, cómo, se puede obtener una shell, a partir de, primero enviar, el shellcode, con el tag, o con el egg, en uno de los comandos, diferentes de la aplicación, luego, en este espacio reducido, poner el egg hunter, el egg hunter, cuando se ejecuta, busca en toda la memoria, virtual de la aplicación, y cuando encuentra, el shellcode, lo ejecuta, y al final, me entrega, una shell, donde, yo puedo ya, ejecutar comandos remotos, en la aplicación, que estoy, explotando, entonces, es, como les digo, es una técnica, bastante inteligente, cuando se tienen, espacios reducidos, de offer, y, se llama, una técnica, en staging, que son varias etapas, de, explotación, entonces, de nuevo, ya envié, el egg hunter, el egg hunter, encontró la shell, la ejecutó, y aquí me entregó, la shell remota, bueno, el otro capítulo, que se habla, en cracking de perímetro, en CTP, como les decía, ahorita, es el tema, de Ciro Day, de cómo encontrar, vulnerabilidades, a partir de, cero, es decir, vulnerabilidades, no conocidas, encontrarlas, identificarlas, explotarlas, entonces, lo primero que se, explica en este módulo, y lo primero que se hace, en todos los temas de Ciro Day, es hacer Fusing, que es una de las técnicas, para encontrar, vulnerabilidades nuevas, otras técnicas, por ejemplo, ingeniería inversa, que es una de las cosas, que también hacemos, pero, en esta parte, del curso, se explica, la técnica del Fusing, entonces, lo primero que se hace, es generar el crash, de una aplicación, luego, replicar ese crash, esto lo hacen, en una aplicación, en un servidor, de TFTP, de Windows, en esta parte, también se habla, de explotación de CEH, que ya les voy a explicar, que es este tema, y en este tema de Ciro Day, también se habla, de una explotación, de una, una aplicación, que se llama, OpenView, en NM, de HP, en donde se requiere, una codificación manual, del shellcode, utilizando operaciones aritméticas, aquí hay dos, artículos del blog, que los invito también, a que revisen, para que vean en detalle, todas estas técnicas avanzadas, y ya les voy a contar, un poquito, de todo este tema, entonces lo primero, en un tema de Ciro Day, es, generar y replicar el crash, entonces, en este ejemplo, tenemos una aplicación, que como ven acá, está ejecutándose, y acá abajo, estoy haciendo, un fusing, de la aplicación, utilizando, un fuser, que se llama Spike, que lo que hace, es empezar a enviar, cadenas de fusing, aleatorias, a la aplicación, que yo estoy, atacando, y cuando encuentra, en este caso, si ustedes ven bien, aquí la aplicación, está ejecutándose, empieza a enviarse, el fusing, por acá con 500, un 5000 bytes, de, del fuser, la aplicación, hace un crash, y revisamos, ese crash, en Wireshark, lo que encontramos, es esto, lo que hizo, el fuser, fue enviar, esta cadena inicial, que está acá, gemon, slash, tres puntos, y en total, 5000, mayúsculas, entonces, llegamos, que ya pude encontrar, cómo se generó, el crash, lo siguiente, es replicar, ese crash, se puede generar, un exploit, inicial, donde se manda, exactamente, esto que tenemos acá, como ven, lo mismo, gemon, slash, tres puntos, slash, y 5000, as, y esto, lo que hacemos, es utilizarlo, para replicar, como vemos acá, la, el crash, de la aplicación, entonces, ya cuando se identifica, ese crash, ya se puede, empezar a hacerle, el análisis, de la aplicación, el análisis, de la vulnerabilidad, y hacer toda la, la explotación, completa del tema, todo este tema, de fusing, y de explotación, de aplicaciones Windows, lo voy a dar, en detalle, en un, en un Meetup, que va a ser el, del siguiente mes, donde voy a explicar, como a partir de cero, vamos a, encontrar, vulnerabilidades, vamos a generar, un exploit, y vamos a, a explotar, una aplicación, de Windows, utilizando, muchas de estas técnicas, que, que hemos estado hablando acá, este va a ser, una charla, más detallada, incluso, puede ser, el modo taller, para que lo podamos, ir haciendo, de forma, manual, también, luego, el siguiente tema, del curso, es una explotación, de SH, que es esto, SH, es una cosa, que se inventó, que se llama, Structure, Exception, Handling, que, sirve, o, Microsoft, se la inventó, para darle a C, el lenguaje C, una forma estructurada, de manejar excepciones, algo similar, a otros lenguajes, hiperactivos, modernos, como Python, o Java, o C Sharp, o Ruby, en donde, se tiene un manejo de excepciones, similar a esto, entonces, por ejemplo, en esta parte, C, de H, lo que me permite, es que yo pueda ejecutar, esta instrucción de C, y si hay una excepción, en este caso, de tipo, memoria insuficiente, se ejecuta, este manejador, de la excepción, de hecho, en Windows, yo creo que les ha pasado, a veces, hay veces, sale como el crash de una aplicación, y dice, quiere enviar esta información, a Microsoft, para hacer, no sé qué, eso es, digamos, el manejo, que se hace, a través de C, Microsoft, en Windows, de las excepciones, de las aplicaciones, entonces, el objetivo de la explotación, de C, de H, es sobre escribir, este handler, este handler, es básicamente, es una lista, de diferentes, manejadores, de excepciones, que se puede ver, por ejemplo, en un depurador, y, de nuevo, el objetivo principal, de la explotación, de esto, es, sobre escribir, esta función, el apuntador, de esta función, para que sea, un apuntador, al shellcode, que yo voy a inyectar, entonces, de nuevo, el objetivo, sobre escribir ese handler, se genera, una excepción, para poder, que ese handler, se ejecute, luego, la aplicación, ejecuta, las instrucciones, apuntadas, por el handler, que en este caso, serían, nuestro shellcode, aquí, por ejemplo, vemos, cómo se sobre escribe, ese handler, como tal, entonces, yo aquí, en vez de su 414141, puedo poner una dirección, que es la que va a apuntar, hacia el shellcode, que yo voy a, a poner, entonces, de esta forma, como vemos acá, este 414141, se vuelve, el instrucción pointer, que es, la siguiente instrucción, que se va a generar, se va a ejecutar, y de esa forma, sobre escribiendo, el apuntador, de esa excepción, de nuevo, se puede obtener, una shell, y hacer ejecución remota, en esta aplicación, que se está, afectando acá, y el, el otro tema, de explotación, de Zero Days, que se habla, en el curso, es un tema, de codificación, manual de shellcode, de hecho, este, este parte, de acá, este módulo, que se refiere, a la explotación, de un, del software, OpenView, de HP, es la parte más, digamos, densa del curso, uno se puede, digamos, el resto, del curso, una semana, pero, solo en este capítulo, de HP OpenView, se puede demorar, uno solo, otra semana, para estudiarlo, es un capítulo, bastante denso, pero es bastante interesante, entonces, se refiere, a que, normalmente, cuando se está, explotando, aplicaciones, o haciendo este tipo, de buffer overflow, lo común, es encontrar, caracteres, restringidos, entonces, por ejemplo, si yo estoy, haciendo un overflow, de una variable host, de HTTP, es muy probable, que la, los caracteres, que se, digamos, que yo pueda, inyectar en ese host, estén restringidos, a los que reciben, un hostname, o un IP, que son alfanuméricos, de pronto, algunos puntos, y algunos ciertos, caracteres, pero no, no son todos, los caracteres ASCII, permitidos, entonces, en este capítulo, nos muestra, una forma, de hacer codificación manual, de shellcodes, cuando se tienen, restricciones, de caracteres, acá, y cuando, hay, codificadores, digamos, en internet, incluso, Metasplay, tiene varios, pero, cuando ninguno, de esos funciona, toca, recurrir, a este recurso, de codificación manual, del shellcode, en este caso, hay un ejemplo, uno de los ejemplos, que yo tengo, en el blog, es una aplicación, en donde, cuando se inyecta, un array, un arreglo completo, de todos, los caracteres, ASCII, disponibles, que son 255, aquí vemos, una, un comportamiento extraño, es decir, yo puedo inyectar, todos los caracteres, pero cuando llego, al carácter 80, la aplicación, empieza a cambiarme, esa, esa memoria, otras, otros bytes, es decir, yo puedo solamente, confiar, en los caracteres, ASCII, imprimibles, que son los que están, entre el 01, y el 7F, entonces, todo el shellcode, que yo ingrese, en esta aplicación, y los opcodes, que son como, la representación, exagesimal, de las instrucciones, en assembler, tienen que estar, por debajo de 7F, si yo ingreso, alguna instrucción, o algún, opcode, que tenga, un exagesimal, superior, a 80, la aplicación, lo va a transformar, y mi shellcode, no va a funcionar, entonces, cómo funciona, esta codificación, manual, de shellcode, básicamente, se seleccionan, los bytes, que se quieren codificar, y se deducen, operaciones aritméticas, necesarias, que utilicen, los bytes permitidos, entonces, por ejemplo, yo quiero codificar, este, esta, esta memoria, estas instrucciones, que están acá, estas exagesimales, como ven, todos estos bytes, están en el, en el set de caracteres, caracteres no permitidos, que todos, son encima de 7F, entonces, si yo ingreso, este, estos bytes, como parte de mi shellcode, la aplicación, los va a cambiar, y mi shellcode, no va a funcionar, entonces, que se hace, se busca, primero, lo que es, es una división, en este caso, pero eso se puede, hacer sumas, o restas, sin ningún problema, en este caso, vemos, que si yo divido, estos bytes en dos, los bytes resultantes, están en los caracteres permitidos, todos están entre 0, 1 y 7F, entonces, yo lo que puedo hacer, es, hacer una suma, que tiene un opcode, de 0,5, que también, de nuevo, están los caracteres permitidos, y de esta forma, como vemos aquí, AX, yo quiero poner este valor, 90, 90, 80 B, NAX, y yo lo hago, utilizando estas sumas, entonces, como vemos acá, ponemos las dos sumas, que tienen los dos, las instrucciones correctas, se ejecuta el depurador, valor, vamos a dar el valor final, de AX, y como vemos acá, en EAX, tenemos el valor, que queríamos por acá, obtener, entonces, es una forma, bien interesante, generar, o codificar, instrucciones, utilizando sumas, o restas, sin embargo, como ustedes ven acá, esto, digamos, que requiere un espacio, de buffer, ya muy grande, porque para codificar, 4 bytes, básicamente, requiero, 24, entonces, casi que se multiplica, el tamaño del shellcode, utilizando esta técnica, y se vuelve un trabajo, muy tedioso, porque por cada, 4 bytes, tengo que generar sumas, y restas, para hacer esto, sin embargo, hay una aplicación, que yo, digamos, ayude a construir, que es esta, que está por acá, que es, lo que hace es, recibir un shellcode, los bytes, de un shellcode, por aquí está, este encoder, lo que va a hacer, es, codificar, este shellcode, que le estoy pasando acá, como parámetro, utilizando esta misma técnica, de sumas y restas, y va a empezar a generar, el shellcode, como vemos acá, utilizando sumas y restas, que están en los caracteres, permitidos, ASCII imprimibles, que son entre 01, y 07, entonces, básicamente, esta, aplicación, permite hacer, esa codificación, de forma automática, sin tener que hacerlo, de forma manual, sin embargo, en el curso, lo explican, bien interesante, para uno poder entender, el cómo funciona, esta codificación, utilizando, sumas y restas, y caracteres, ASCII imprimibles, pero de nuevo, pues esta aplicación, los invito a que la, la revisen, como les digo, yo colabore, pues a la creación de ella, para que puedan hacer, esta codificación, de shellcodes, cuando se tienen, este tipo de restricciones, tan importantes, entonces, de nuevo, este módulo, es el más denso, de todo el curso, es un módulo, que es, un poquito complejo, de entender, pero cuando uno, ya lo comprende, el objetivo, como tal, se vuelve, un tema, bastante interesante, de aplicar, ahora, ya, digamos que, si ustedes recuerdan bien, hay un, hay una, hay un módulo final, que yo mencioné, al inicio, que es de red, de ataques de red, con túneles, GRE, que es un protocolo, dinámico, sin embargo, aquí no lo menciono, porque ese módulo, específicamente ese capítulo, es un capítulo, que ya se considera obsoleto, porque lo que se menciona, en ese, en ese módulo, son, unas vulnerabilidades, que tenían, enrutadores Cisco, que ya no, no las tienen, practicante ninguno, y, básicamente, no lo quise mencionar acá, porque ya es un módulo, obsoleto. Ahora, les quiero contar un poco, de mi experiencia, con, con todo este tema, de STP, y el examen, aquí hay un artículo, del blog, de nuevo, donde cuento, donde cuento, un segundo, bueno, algo pasó, en el blog, aquí, en este artículo, cuento, mi experiencia completa, de que, de que he estudiado yo, todo ese tipo de cosas, y la quieren leer, por eso es muy chévere, el cuento que está acá, en el curso, hice los, ejercicios, al menos, tres veces, durante todo el laboratorio, es decir, hice el tema de Backdoring, tres veces, el tema de SLR, tres veces, por lo menos, para poder entender, cada vez que hacía, los ejercicios, que están en el curso, aprendía una cosa nueva, también, después de que finalizó el curso, como el curso solamente dura, el laboratorio dura 30 días, busqué en ExploitDB, varias aplicaciones, que tuvieran Exploit, semejantes a lo que yo estaba aprendiendo, e hice mi propia versión del Exploit, para, digamos, entender la forma, de que se podían explotar esas aplicaciones, y como les he mostrado, escribí varios artículos, mostrando, digamos, mostrando lo que había aprendido, en este curso. En el examen, como les conté, hay 48 horas para hacerlo, sin embargo, yo lo logré en 11 horas, empecé a las 2 de la tarde, un lunes, y a las, a la 1 de la mañana, incluyendo algunos descansos, ya tenía todos los ejercicios listos, del examen. Luego, al otro día, me desperté temprano, hice la documentación, me demoré más o menos 8 horas, en hacer la documentación, Offensive Security, provee, una forma, de poder, digamos, saber cuáles son las guías del examen, que se requieren, y lo que hice fue verificar, la documentación que había generado, con esas guías, para estar tranquilo, ya que todo estaba bien, envié, el, el documento, y dos días después, me llegó el certificado. Entonces, básicamente, uno le entrega en esta carpeta, donde dice, I Tried Harder, y te entregan, pues, un certificado, que es este que está acá, lo mismo que les estoy mostrando, en el screenshot, y, entregan también, una tarjetica, donde, pues, se lo certifican a uno, como OSCE. Entonces, esta es mi experiencia, con, con el tema. Y ahora, ¿qué sigue? Eh, OSCE, no sé si ustedes sabían, ya se va a dividir, en dos nuevas certificaciones, la versión actual, esta que les estoy explicando, ya no va a funcionar más, y OSCE, o Offensive Security, va a crear dos nuevas certificaciones. Eh, esas dos nuevas certificaciones, todavía no se conoce mucho, detalle del tema, por lo que estoy esperando, para, para hacerlas. actualmente, como les conté también, estoy en el proceso, estoy en el laboratorio, para obtener la certificación de, Wireless Professional, de Offensive Security, y también estoy estudiando, para obtener la certificación, OSCE, Explotation Expert, el próximo año, alrededor de abril o mayo, del próximo año, en donde yo ya empecé a generar, una serie de artículos, esto es explotación avanzada, de Windows, en este caso, los artículos, que estoy generando, se refieren a explotación, del kernel de Windows, hacer bypassing, de otras técnicas, de control, que tiene Windows, como tal, y, eh, explotación de un driver, como tal, de Windows, y aquí hay varios artículos, de nuevo, los invito a que lo revisen, que es bastante interesante, toda esta información, que está acá. Ya para terminar, entonces, para concluir, tenemos que, como vimos, OSCE es un reto grande, sin embargo, el camino, para obtener la OSCE, es divertido, uno aprende, demasiado, con el curso, con el estudio propio, también, aprende, se aprende mucho, en el caso mío, personalmente, escribir artículos, me ayudó mucho, a consolidar, lo que había, aprendido, tanto en el curso, como, en el estudio propio, y, básicamente, lo que hice, fue un ciclo de hacer, equivocarme, solucionar y repetir, y, para mí, es un ciclo, que al final, lo que me lleva, es aprender, y a poder, digamos, encontrar, nuevas cosas, que se pueden lograr, con este tema, de explotación de Windows, que es un tema, bastante complejo, de nuevo, los invito al blog, que hay varios, artículos, no solamente de estos, sino varios artículos, que han generado, otros compañeros de Fluid, que son bastante interesantes, y, muchas gracias, como les contó María, ahora al inicio, el siguiente Meetup, va a ser el 21 de octubre, en un par de semanas, donde vamos a hablar, de ataques a Azure, utilizando Assets, que es un producto de Fluid, para hacer ataques, de este estilo, entonces, muchas gracias a todos, María, te dejo la palabra. Dale, bueno, llegó el momento, de la sección, de preguntas, y también, mientras vamos respondiendo, esas preguntas, les agradecemos, que nos respondan, la encuesta, Andrés, si le puedes dar, siguiente, en esta, le pueden dar, a este link, o a este QR code, para que ingresen, a la encuesta, que, lo que vamos a rifar, es una, IG Secure Key, entre las personas, que no la respondan. Bueno. Y también, se les entrega, esta documentación. Exacto, y van a recibir, también, una copia, de la presentación. Bueno, Jonathan pregunta, ¿el reto, para entrar, es de web, de reversing, o de otra cosa? Es de ambos, es de web, y de reversing, tienes que, hacer, retos, en una parte web, encontrar, una información, en la parte web, y luego, te dan, una parte binaria, que tienes que hacer reversing, y poder entender, que es lo que hace, pero, eso es chévere, que los invito, también, a que lo hagan, que es bastante interesante. Bueno, aquí, GXC nos pregunta, Andrés, ¿cómo sabrás, Offensive Security, ha anunciado, que va a retirar, el curso de Cracking, de Perimeter, en 15 días? Pues, no lo piensan actualizar, y en su lugar, abrirán dos cursos más. Bajo este escenario, ¿consideras, que vale la pena, inscribirse, al curso de CTP? Sí, digamos, que lo que va a ocurrir, es que, OSCE, se va a actualizar, se va a dividir, en tres certificaciones, para obtener OSCE, los OSCE, que hay hoy, siguen siendo OSCE, yo me puedo inscribir, o las personas, se pueden inscribir, al curso, hasta el 15 de octubre, como lo has dicho, muy bien, y la certificación, sigue siendo válida, va a tener el mismo nivel, de jerarquía, que se tiene actualmente, entonces, se puede lograr, sin embargo, yo sí recomiendo, que, digamos, espere a ver, hasta que, Offensive Security, saque las nuevas, dos certificaciones, básicamente, lo que se ha hablado, en el medio, es que se van a generar, una certificación, únicamente, para explotación, de aplicaciones Windows, que es varias, de las cosas, que les conté acá, otra certificación, para, que va a ser un poquito, más avanzada, de OSCP, y, se va a unir, con OSWP, que es, Web Expert, y esas tres juntas, obtener esas tres certificaciones, va a ser una nueva, OSCE, entonces, digamos que, lo que va a hacer OSCE, es partirse, entre certificaciones diferentes, pero al final, vas a hacer OSCE, o un nombre diferente, como lo ponga, Offensive Security, eso es lo que va a ocurrir, con esto, sin embargo, el conocimiento, es practicante similar, el mismo, y, lo único que va a hacer, es como dividir, y poner un poquito, más en detalle, otros temas. Kevin nos pregunta, del curso, se pueden descargar, las guías, y los labs, para tenerlos a la mano, y volver a hacerlos, o están en internet, para descargar, estudiar, y practicar. No, el curso STP, es un curso privado, es un curso, que se le da, a cada persona, de agua, para cada persona, no se puede compartir, obviamente, si se comparte, Offensive Security, se va a enterar, de que lo compartió, X persona, y va a remover, la certificación, a esa persona, entonces, el contenido, como tal, del curso, no está disponible, solamente, cuando uno se registra, y lo obtiene, sin embargo, el blog, de Fluid, que yo creé, está, basado, en todo este conocimiento, no sé, que le pasa, a la página de Fluid, pero está basado, en todo este conocimiento, que se adquiere, en el curso, y, ahí se pueden ver, muchas de las cosas, que se pueden ver, en el curso, de hecho, pues, a modo de spoiler, todo lo que les conté acá, es, lo que se requiere, para pasar el examen, muchas de las cosas, obviamente, no les puedo decir detalles, de que, pero lo que les conté acá, ni más, ni menos, sobre todo, las referencias, al blog, de Fluid, está lo necesario, para pasar el examen, de OSC. Jonathan, nos pregunta, ¿el examen, te da acceso, a una máquina, para hacer el Voper Overflow, y acceso a los binarios, igual que la OSCP? Sí, te dan acceso, en el laboratorio, te dan acceso, a cuatro máquinas, si no estoy mal, y, en ellas, puedes, practicar, todos los ejercicios, del curso, haciendo, temas de depuración, también, y, en el examen, es similar, te dan, cuatro máquinas, te dan una máquina, para hacer depuración, de, de un binario, y, te dan, unas partes web, también, como les digo, dar muchos detalles, del tema, pero sí, dan máquinas, para, para practicar, y, hacer la depuración, de lo que se está, explotando. Jonathan, también pregunta, ¿los labs de la OSC, es igual, que la OSCP, que son varias máquinas, que hay que atacar? No, no, de hecho, el lab, como les digo, el OSCP, tiene un montón, es una red grande, varias redes incluso, que hay que atacar, en, en OSCP, son, cuatro máquinas, y se utilizan, simplemente, para, seguir los ejercicios, que están en el, en el curso, no es más, el laboratorio, es muy, es muy reducido, es muy diferente, a OSCP, y de nuevo, todo está basado, en, depurar las aplicaciones, encontrar la forma, de, explotarlas, generar el exploit, y hacer que el exploit, digamos, haga bypass, de varias protecciones, que se requieren, entonces, no es, no es parecido a OSCP, es diferente, el laboratorio. Juan, nos pregunta, Andrés, ¿cuál consideras, que es el estado actual, de Python, para hacking, pen testing? Hay otros lenguajes, que le están llevando, a Tera, y consideras, que sea bueno, aprenderlos, o aún, vale mucho la pena? Sí, el tema, de programar, para hacer hacking, es un tema, que es bastante útil, yo no, yo no diría, que Python, es el único, pero, digamos, que solamente, el skill, de programar, es un skill requerido, si no quiere, digamos, progresar, en el tema de hacking, ahora, tú puedes elegir Python, puedes elegir Ruby, puedes elegir lo que tú quieras, siempre y cuando, digamos, que se utilice, para automatizar, temas de hacking, Python, se utiliza mucho, en explotación, porque hay varios frameworks, que, ayudan, a hacer exploit, por ejemplo, hay uno, que se llama Pound Tools, que me permite hacer exploits, de una forma muy sencilla, y se utiliza, en Python, sin embargo, no he requerido Python, para eso, lo importante, es tener la habilidad, de crear, programas, o crear scripts, independiente del lenguaje, que me ayuden a automatizar, la forma, en que se hacen los exploits, y el tema de hacking. Christian pregunta, para la OSCP, se habla mucho, sobre hack de box, para temas de preparación, ¿existe algo similar, para OSCP, a partir del curso, CTP, del que hablaste? Si, es una muy buena pregunta, lo que yo utilicé, en el blog, es una, es una, es una aplicación, que se llama, Boom Server, que básicamente, es un servidor, Windows, es una aplicación, de Windows, vulnerable, por diseño, listo, y esa aplicación, Windows, uno la descarga acá, uno la corre, en una máquina Windows, y, la forma, de que yo hice, los, los artículos del blog, y la que yo estudié, fue, el 90% atacando, esta aplicación, Boom Server, que como les digo, es un exe, es un binario, tiene varios comandos, cada comando, no todos tienen vulnerabilidades, pero, las que existen, son diferentes, entonces, la idea, es encontrar la vulnerabilidad, saber cómo, ocurre la vulnerabilidad, explotar la vulnerabilidad, y obtener una shell, entonces, de nuevo, son las formas, de cómo se explotan, los comandos, de un server, entonces, es como lo similar, a Hack the Box. Oscar pregunta, ¿cuándo supiste, que estabas preparado, para tomar el examen? Es una pregunta difícil, yo cuando, empecé a hacer, la preparación, de OSCE, yo digamos, que solo tenía, digamos, en mi espalda, la experiencia, de trabajar en Fluid, que, como les cuento, llevo, más de, 18 años, en Fluid, pero, básicamente, yo no, estaba preparado, para el tema, yo hice algunos temas, de identificar, temas de, de reverse engineering, hace varios años, ya, también, tengo experiencia, en temas, yo soy desarrollador oficial, de Devian, y, pues, varios de los paquetes, que, alguna vez, mantuve, tenían que ver, con, este tema, de explotación, sin embargo, yo cuando inicié, con el curso, básicamente, yo empecé, si se puede decir, desde cero, pero, el curso tiene, el material del curso, es demasiado bien hecho, es muy bien explicado, y, uno logra el conocimiento, como les mostré ahora, en las conclusiones, haciendo, dañando, repitiendo, equivocándose, y, haciendo eso varias veces, cada vez que yo hacía, uno de los ejemplos del curso, aprendí alguna cosa nueva, entonces, básicamente, es, desde cero, obviamente, con conocimientos, de, de la experiencia, que tengo en Fluid, pero, ningún, digamos, curso adicional, tuve que hacer, para poder lograr, este tema. Carlos nos pregunta, ¿sabes, en qué se va a dividir, el examen OSCE? Sí, como les dije, ahorita, se va a dividir, en dos, hay certificaciones nuevas, esas dos certificaciones, la primera, se cree, que va a ser, de explotación, de binarios Windows, como lo que les mostré acá, todo el tema, de AdCounters, de ASLR, de Zero Days, de codificación manual, ese tipo de cosas, se van a poner, en una sola certificación, no se sabe, todavía, como se va a llamar, la otra certificación, se cree, que va a ser, de, Pentesting avanzado, en donde se va, digamos, a, seguramente, a manejar temas, de, explotación, de servicios, utilizando buffer, flows complejos, más temas web, cosas de ese estilo, y se va a unir, con la que existe, actualmente, que es OSWE, que es Web Expert, donde se enfoca, 100% de vulnerabilidades web, Offensive Security, lo que dice es, cuando se tengan, esas tres certificaciones, ya, automáticamente, se va a obtener, el OSCE, o el nuevo OSCE, que se va a generar, a partir de eso, entonces, es la forma, que se tiene planeada. Bueno, hemos llegado, al final, del Meetup, del día de hoy, aprovecho de nuevo, para agradecerles, por haber asistido, les recuerdo, que, si quieren mantenerse, informados, de nuestras actividades, eventos, pueden suscribirse, a nuestro canal de YouTube, nos vemos, el 21 de octubre, con el próximo Meetup, del mes, el 21 de octubre, en nuestro Meetup, del mes de octubre, y pronto, les estará llegando, la invitación. Muchas gracias, a todos, y que tengan una buena noche. Muchas gracias, que estén bien.